Existen 5 diseños básicos de tapas de cilindros o culata. Hemiesférica, bañera, cuña, plana, entre otras, pero ¿cuáles son sus pros y cuáles son sus contras? ¿Qué materiales existen? ¿Cómo deben ser los ductos de admisión y de escape? ¿Cuántas veces puede ser rebajada una tapa de cilindro? ¿Qué es el dimple porting? Primero empezaremos por la forma de las cámaras de combustión. La culata o tapa de cilindro en bañera es la más común en vehículos baratos. Su nombre proviene por la forma exacta de una bañera invertida. Al estar en ángulo recto, las válvulas son muy fáciles de operar de manera directa, sin necesidad de usar balancines. Como el árbol de leva se encuentra en el centro, la bujía suele ir a un costado, y como la zona de combustión se encuentra en una zona compacta, el frente de llama alcanza todas las zonas rápidamente, quemando bien el combustible. Recordemos que el frente de llama tiene una velocidad de propagación, por lo que mientras más compacta sea la cámara de combustión, mejor será. La parte plana de la tapa de cilindro se llama squish o aplastamiento. Esta parte es muy importante y usada en muchas tapas de cilindro. Este aplastamiento ocurre a último momento y catapulta la mezcla hacia la bujía a gran velocidad y turbulencia, mejorando la eficiencia en uso normal. También reduce el tamaño de la cámara de combustión, por lo que el frente de llama no tiene que viajar tan lejos. La parte de squish o aplastamiento también se encuentra en los pistones. Obviamente se encuentra en la parte más lejana a la bujía. En vehículos preparados, esta parte de squish en la tapa de cilindro debe ser eliminada levemente porque el aire que ingresa a la cámara de combustión pasa por la válvula y luego se choca contra estas paredes frenándose y reduciendo el llenado del cilindro. Para el vaciado de los gases de escape no es necesario hacerlo y se prefiere dejar la zona de squish, el cual favorece más a la entrega de potencia con una buena combustión en comparación con la mejora de flujo de vaciado. Las partes filosas dentro de la cámara de combustión deben ser pulidas o redondeadas y de esta manera se evitan puntos calientes. Como la bujía se encuentra a un costado, ambos ductos de admisión y escape deben entrar por el mismo lado. El calor de los gases de escape termina calentando el ducto de admisión y consecuentemente el aire que circula por dentro, reduciendo potencia. Aunque para autos a carburador, el calor mantiene vaporizado el combustible, evitando que se pegue a los conductos y llegue fácilmente dentro del motor. El combustible vaporizado se mezcla bien con el aire aumentando la eficiencia. La mayoría de los autos viejos o baratos usan esta cámara de combustión. Un ejemplo es el Volkswagen Gol o Pointer con motor Audi AP 1.6 y sus derivados. 2. La tapa en forma de cuña. Es demasiado compacta, tiene las válvulas inclinadas hacia un costado y debido a su pequeña cuña solo entran dos válvulas por cilindro. También utiliza los conductos por el mismo lado, haciendo que el calor del escape caliente la admisión. Al tener las válvulas inclinadas, el conducto queda con menos ángulo, lo que mejora el flujo de aire en comparación con una cámara tipo bañera. La forma de cuña hace efecto squish. El combustible no puede condensarse en lugares lejanos y así se asegura una buena quema, lo que favorece a pocas emisiones contaminantes. La bujía se encuentra en la parte más grande de la cuña, mejorando la combustión en esa zona y sobre todo minimizando los efectos causados por detonación o pistoneo. En caso de que ocurra, la parte a detonar es muy pequeña y poco dañina. Recordemos que la detonación es cuando el combustible explota por compresión. A medida que el combustible se va quemando, éste se expande empujando y comprimiendo a la zona que aún no se quemó. Esto eleva la presión y ahí es cuando esta parte detona. La detonación suele dañar y picar el interior del motor. El Fiat 1 1.6 SCR utiliza esta cámara de combustión. La tapa de cilindro hemiesférica. Esta es la mejor de todas. Suele ir acompañada de dos válvulas por cilindro y deja de manera perfecta a la bujía en el centro. De hecho, los recipientes cilíndricos son los mejores para contener la presión, ya que no tienen puntos de concentración de esfuerzos ni tampoco puntos calientes como en superficies angulosas. Suele tener los ductos de admisión de un lado y el escape del otro. Esto se llama cross flow. Los conductos se encuentran fríos y el aire entra fresco a los cilindros sin ser contaminado por el calor de ductos calientes vecinos. Por la dirección del aire, el cross flow, ayudado por un árbol de leva con cruce, favorece al scavening o barrido. El scavening es cuando el aire que entra al motor barre los gases quemados restantes y así permite que más aire limpio quede en los cilindros, aumentando la potencia. La forma hemiesférica también permite que las válvulas sean grandes, ya que aumenta la superficie disponible en comparación con una plana. Los motores Hemi de Chrysler obtienen su nombre justamente por ser los primeros motores en fabricarse en serie con tapas hemiesféricas, en el año 1951. Antes, todas las válvulas se encontraban alineadas y eran fáciles de operar. Ahora, por culpa del cross flow, las válvulas de admisión están inclinadas hacia un lado y las de escape hacia el otro, dificultando la tarea. La cámara de combustión resulta ser muy grande y suele traer problemas de detonación o pistoneo. Chrysler se vio obligado a instalar dos bujías por cilindro para reducir este problema, lo que aumentó aún más los costos de fabricación. Como si eso fuera poco, la cámara amplia también redujo la compresión y para contrarrestar esto se tuvieron que instalar pistones hemiesféricos con más material. Estos eran más pesados y por ende tenían que girar a menos revoluciones para no exigir a la biela. Los ductos de admisión y escape opuestos no favorecían al uso del carburador. Por estas razones, la cámara hemiesférica en la antigüedad no eran usadas. Para agregar más válvulas, debido a la cúpula hemiesférica, las mismas quedarían todas apuntando para los costados, lo que haría todo más difícil y por ende apareció la pent roof. Esta cámara es una mezcla de cámara con forma triangular con la hemiesférica. Casi todos los autos de alto rendimiento como el BMW M3 o autos multivalvula como el Peugeot 206 1.6, Clio, etc. usan esta cámara. Hoy en día decir hemiesférica es lo mismo que decir pent roof. La traducción de pent roof es pentatechos. Esto es porque la cámara está compuesta por, generalmente, cuatro techos en ángulo y uno plano en la parte superior donde va la bujía. Las válvulas son fáciles de operar. Esta tapa que vemos ahora se trata de un motor 1.8 turbo de Volkswagen. Es del tipo pent roof o hemiesférica. Observen las zonas de squish para concentrar la combustión en una pequeña zona cerca de la bujía. Realmente es una tapa con mucho diseño. Pasando a la siguiente, la tapa plana o Aeron. Esta tapa es usada en vehículos diesel para maximizar la alta compresión necesaria, la cual es del orden de 18 a 1. La parte hemiesférica suele estar en el pistón y la combustión ocurre ahí dentro, en lugar de en la tapa. Esto es bastante malo, ya que el pistón se sobrecalienta y por eso suele ir acompañado de refrigeración por inyección de aceite por debajo. También debe ser más robusto, lo que se traduce en mayor peso y menor cantidad de revoluciones. Aunque los diesel no suelen girar rápido. Existen autos a nafta o gasolina que también usan estas tapas, aunque no es recomendado. Existe una derivación de la tapa plana con una pequeña precámara, donde se encuentra el inyector de diesel y la bujía precalentadora. Esta tapa también es muy usada, ya que traslada la combustión fuera del pistón y suele decirse que es inyección indirecta de diesel. La tapa de cilindro, al ser una pieza que no se mueve, es fácilmente refrigerada por canales de agua, no como el pistón. Un ejemplo es el motor 1.9 diesel de la Peugeot Partner. Por último, la tapa sin válvulas. Esta tapa solo tiene la bujía. Es usada en máquinas de jardinería y similares. Las válvulas se encuentran invertidas en el bloc. Su eficiencia es muy baja, aunque es aún más barata de construir que la plana. También es usada en los motores Flathead V8 de Ford y muchos otros más. Para 1960, la industria automotriz abandonó los motores Flathead, quedando solo en las máquinas de jardinería. ¿Cuántas veces puede ser rebajada una tapa de cilindro? Eso depende exactamente del auto. Los autos viejos pueden ser rebajados mayor cantidad que los actuales porque nacieron en una época donde la compresión no era tan alta. Al rebajarlos, hoy en día, simplemente se aumenta la potencia. Se puede rebajar 2 milímetros en autos viejos. En los autos modernos, aproximadamente uno, y siempre se busca sacar la menor cantidad posible cada vez que debe rectificarse para ser instalada. La cantidad a retirar en el rectificado depende de qué tan doblada haya quedado la tapa. Un factor que afecta es si fue sobrecalentada o si al retirarla se siguió el orden de desajuste de los tornillos. Por más que la tapa se encuentre perfecta, esta debe ser rectificada antes de ser instalada nuevamente porque los anillos de metal de la junta suelen hundir la superficie y no se puede garantizar el sello. Retirar 0,1 milímetros de material en este caso es suficiente. Por ende, una tapa moderna podría ser rebajada hasta 10 veces sacando el mínimo de material, aunque la realidad es que siempre se produce algún rayón en el momento de desmontar la tapa en el taller y, por ende, la cantidad de rectificadas posibles es bastante menor. Algunas tapas traen marcas o puntos que cuando dejan de ser visibles advierten de que la tapa ya no puede seguir funcionando. Respecto al aumento de potencia, elevar la compresión requiere disminuir el avance de encendido, por lo que uno gana por un lado termina perdiendo algo por el otro. Aproximadamente elevar la compresión de 9 a 1 a 10 a 1 termina aumentando la potencia un 1 o 2%. Dimple Porting. Estos agujeros tipo pelota de golf quedan muy lindos a la vista, pero ayudan en algo. Cuando una pelota lisa viaja por el aire, se le forma una estela o cola de aire detrás. Esta cola de aire va pegado a la bola y aumenta la superficie de fricción, por lo que al haber más fricción, la velocidad se reduce. Los pequeños pocitos hacen que el aire que rodea la bola de golf se vuelva turbulento y, por ende, la cola es menor. Al no formarse la cola, la superficie de fricción se reduce. Tal es así que una pelota con dimples puede viajar un 50% más de distancia que una bola lisa. Volviendo a la tapa de cilindro, existen superficies 100% pulidas, rugosas o con estos agujeros. La realidad es que la rugosa suele dar el mismo resultado que con dimples, por lo que el trabajo manual de hacer estos agujeros no tiene mucho sentido. Las tapas pulidas tienen la ventaja de que el combustible no se pegue a sus paredes, pero entregan un flujo de aire laminar que empeora la mezcla de combustible. La realidad es que según la aplicación, y más que nada según el tipo de auto, un diseño puede resultar mejor que otro. Igual siempre es recomendado eliminar las rebabas o imperfecciones notorias que quedaron del proceso de fabricación de la tapa como pequeñas montañas. Para la admisión, personalmente prefiero los conductos rugosos. En los conductos de escape siempre se prefiere un acabado pulido, ya que la turbulencia en este sector es excesiva y hace que los gases se muevan más lento. También se disminuye la superficie, por lo que se absorbe menos calor de los gases de escape. Para aumentar el flujo de aire que entra a los cilindros, el conducto actual con ángulo cerrado puede ser rellenado con soldadura y hacer un nuevo agujero por la parte superior, lo que imitaría válvulas inclinadas. Las motos de altas revoluciones usan conductos casi verticales. Existen los ductos cuadrados y también los redondos. A misma superficie de conducto, dado que las válvulas son redondas, el conducto redondo es mejor y tiene un rendimiento ligeramente superior. Aún así, el conducto cuadrado es muy utilizado debido a que se aprovecha mejor el espacio y en una tapa de cilindro muy compacta puede instalarse un conducto cuadrado de mayor tamaño, lo que a fin de cuentas termina dando mejores resultados. El tamaño de los conductos siempre debe ser más pequeño que la válvula. Aproximadamente del 85% del tamaño en la zona de la válvula y en la zona más lejos debe ser aproximadamente del 97%. Esto es para mantener una velocidad de gases elevada. Agrandar los conductos puede ser malo y está directamente relacionado con el árbol de levas. Respecto al material, las tapas de aluminio conducen mejor el calor y son más livianas. Como van en la parte superior del motor, esto es muy importante ya que baja el centro de gravedad del vehículo. Lo malo es que si la temperatura se dispara por alguna falla, soportan menos calor que una de acero. Mi Instagram es repman22-bajo. Comparte el video con tus amigos y deja tu like. Si te gustó el video, puedes suscribirte para volvernos a ver.